Una cosa sé, una cosa sé, una cosa sé, una cosa sé Estoy alejándome con solo decirme hola me hieres Mis líneas no funcionan, rebotan en las paredes Añorando los oídos que se acercan aunque queme El olvido está mirándome y riendo porque sabe Que el tiempo se agota arrebatando a quien más quieres Buscando la felicidad, la vida la respede Surcando teorías encontré la que más duele Si maldita vinidad ahora entiendo que se viene Dime que haría si tuviera poderes Los usaría para combatir las ánimas crueles Con la ironía en la vida mejora nada de bienes Cuando por pura lotería ya perdiste tus trenes Y sigues con la certeza de que mueres en breve Que pestañeas en vejeces y tu entierro sucede Que has perdido otro día y la razón es que llueve Pasé mil meses herido, querido, diario, ¿quién eres? Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé, pero una cosa sé Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé, pero una cosa sé ¡Suscríbete al canal!